¿Cómo se está dando mantenimiento a las computadoras de las bibliotecas? ¿Cómo se está dando mantenimiento a las computadoras de las bibliotecas? ¿Cómo se está dando mantenimiento a las computadoras de las bibliotecas? Teníamos equipo de cómputo que ya estaba integrado como desecho. Nosotros como departamento recabamos un equipo de cómputo, el cual se le dio mantenimiento y las máquinas están funcionando. El internet de wifi del refugio ya está en funcionamiento. Ese tiene una cobertura alrededor de dos cuadras. Ustedes pueden acceder a él directamente. No tiene contraseña y el servicio está para ustedes y es de ustedes. Pues que el departamento de unidad de información está a su servicio para cualquier solicitud de información y algún requerimiento que tengan al mismo departamento que se lo hagan saber y en su debido tiempo les damos contestación a sus solicitudes.